En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto en nuestra charla anterior que la realidad está colmada de voces. Hay muchas voces que nos invitan, que nos atraen. Y también hemos visto al comienzo de esa charla que el ser humano padece distintas formas de fragilidad. Por eso, porque somos finitos y porque somos frágiles, necesitamos en qué apoyarnos. Necesitamos criterios que nos ayuden a hacer un camino. Y finalmente le entregamos la vida a algo o a alguien. De ahí la importancia de las tres palabras, apoyo, criterio y Señor. También hemos comentado que esas palabras que nos llevan, que nos conducen a los cimientos de la vida, no son palabras en las que solamos reflexionar. Pero hay circunstancias de la vida que nos empujan en esa dirección. Esas circunstancias o situaciones las llamamos experiencias límite. Una de las características de las experiencias límite es que muestran también la limitación del lenguaje. Por eso decimos revientan el lenguaje. Están más allá de lo objetivo y de lo subjetivo. Podemos decir que la experiencia límite es algo así como un hecho objetivo, pero leído desde el significado que tiene para una subjetividad, para una persona. Por último, en esa charla hemos comentado que para un corazón, para una mente que esté muy atenta, es perfectamente posible encontrar muchas de esas experiencias en muchos lugares, porque la realidad es múltiple y tiene muchos tonos. En concreto hemos hablado de cinco tonos en los que se modulan las voces de la naturaleza y de la historia. Esas voces, esos tonos de las voces, corresponden a la contingencia del descubrir que lo que está podría no estar. Luego tenemos la complejidad. El buscar la estructura o causa última nos lleva como en una peregrinación que no termina. Luego la interconexión o armonía que vincula unas cosas con otras. La novedad que colma de sorpresa nuestra vida. Y la pretensión de una completud, un mapa definitivo. De modo que la realidad está llena de voces. Esa realidad llena de voces nos conduce a la primera palabra que encontramos en letra azul. El politeísmo. Pero antes de examinar un poco cómo funcionan esas distintas religiones, vamos a hablar de qué es la religiosidad natural. Para quienes estén familiarizados con el camino neocatecumenal, este tema está ya visto. La religiosidad natural, podemos decir que es nuestro modo espontáneo de relacionarnos con esa multiplicidad de voces. La religiosidad natural tiene como punto de partida al ser humano, mientras que la fe, según ya anunciábamos en la charla pasada, tiene como punto de partida en la iniciativa de Dios. La religiosidad natural, ¿a dónde apunta? Apunta a verbos como estos, afianzarse, negociar, apaciguar, comprender, trascender. Esa sencilla lista es muy útil, la voy a repetir para quienes están tomando apuntes. Entonces, los que no toman apuntes supongo yo que tienen una memoria prodigiosa. Repito los cinco verbos que son típicos de la religiosidad natural y que son los verbos que vamos a encontrar luego en el politeísmo y en otras formas de religión. Los verbos son estos, afianzarse, es decir, afirmar el propio yo. Eso se ve muy bien en las religiones de Baal. Las religiones de Baal son las que buscan la seguridad, la prosperidad y la fecundidad. Es afianzar el yo, sentirme fuerte, sentirme seguro. Afianzarse, la religiosidad natural busca el camino para afianzarse. La religiosidad natural busca negociar con las fuerzas más profundas de la existencia. Por eso es muy propio a la religiosidad natural ver la liturgia o ver el culto como un negocio. Yo hago esto y Dios tiene que hacer esto. Yo compro el favor de Dios. Se mira a Dios como una empresa aseguradora. Se mira a Dios como una garantía de éxito. Se mira a Dios como una especie de mercader al que hay que darle lo que le gusta. Y si yo le doy a ese mercader lo que le gusta, él me dará lo que a mí me gusta. La idea del negocio está muy metida con la religión. Tanto que superar esa idea realmente requiere del auxilio de la gracia. Porque lo contrario de la idea del negocio es la idea de la gracia. Eso de que Dios me ame porque sí, como dice San Bernardo. La explicación del amor es el amor mismo. Ese descubrimiento del amor porque sí, porque Dios mismo es amor, es lo único que derrumba la idea de la religión como negocio. Entonces, la religiosidad natural busca el negociar. Hay un ejemplo patético de religiosidad natural en el libro de los jueces, en aquel hombre llamado Jefté. Jefté, ustedes recuerdan que Jefté está enfrentando una batalla muy difícil. Y entonces él siente que como la victoria es ardua y como necesita un auxilio sumamente fuerte, es decir, como lo que está pidiendo es mucho, entonces él siente que tiene que negociar, tiene que dar mucho. Y le dice a Dios, el primero que salga a recibirme, cuando yo vuelva a casa, lo sacrificaré. Se está ofreciendo un sacrificio humano. Está ofreciendo una vida. Para Jefté es un negocio. Él siente que él mismo, su familia y toda su tribu van a ser arrasadas por estos enemigos filisteos. Entonces Jefté dice, si tú me das la victoria, yo mato a uno. Como quien dice, tú vas a matar a muchos y nos vas a defender a nosotros y yo mato a uno. ¿Por qué Jefté habla así? Porque es un negocio. Cada vez que queremos comprar el favor de Dios, cada vez que creemos que tenemos que convencer a Dios de que sea bueno con nosotros, estamos recayendo en esta religiosidad llamada religiosidad natural. La religiosidad natural es insuficiente y hasta un cierto punto es contraria a la religión que nos muestra la verdadera fe, lo que es propio de nuestra fe. Entonces Jefté está haciendo un negocio con Dios. En las religiones de Baal, las religiones propias de Palestina, eran muy frecuentes los negocios. Fundar una ciudad, por ejemplo, es una especie de aventura, es un riesgo terrible, es una aventura incierta, puedo decir con más precisión. Entonces acostumbraban en aquellas regiones que como hay tantos riesgos, como hay tantas incertidumbres, como hay tantas amenazas al proyecto de fundar una ciudad, porque pueden venir la sequía, pueden venir las fieras, puede venir una tribu enemiga, pueden venir los salteadores, puede aparecer una plaga. Como son tantos los peligros para fundar una ciudad, ¿qué tal que el agua no sea buena aquí? ¿Qué tal que el agua se acabe? Como son tantos los peligros, entonces hay que ofrecer un gran sacrificio a los dioses, para que pagando ese precio altísimo, muy alto, muy muy alto, pues tengamos una prima de seguro muy grande. Y por eso, tristemente, en algunas de estas ciudades, se hacían sacrificios humanos. Muchas veces el fundador de la ciudad, al cavar los cimientos donde se iba a hacer la muralla, porque lo primero que se hacía era la muralla, al cavar el cimiento de la muralla, echaba al propio hijo vivo ahí, lo enterraba vivo, y sobre el hijo vivo, pero que iba a morir, se echaban las piedras para construir la ciudad. Se construía sobre el sacrificio del propio hijo. Por supuesto, matar a un hijo es algo que causa un dolor absolutamente brutal, pero ese dolor y ese sacrificio es el precio. Eso es lo que hay que pagar, porque ahora los dioses que han visto mi sacrificio tendrán que protegernos. Así funciona la religiosidad natural. Ese es el esquema propio del paganismo. Es siempre un negocio. Por eso el segundo verbo en el que estamos, que es el verbo negociar. El primer verbo es afianzarse. Lo propio de la religiosidad natural. Cuando yo digo aquí religiosidad natural, tú piensa en lo que es lo propio del paganismo. Realmente el paganismo funciona así. Y el neopaganismo también funciona así. Funciona en términos de comprar, hay que comprar. Todo tengo que pagarlo, todo tengo que negociarlo. El otro verbo que aparece es apaciguar. Ay, ese verbo tan terrible. Verbo terrible, el verbo apaciguar, porque también este habla de sacrificios humanos. Hay que apaciguar a los dioses. Acuérdate en el libro del profeta Jonás. Como los que van en ese barco donde está Jonás. Y el mismo Jonás, que se encuentra en una situación muy primitiva de la revelación bíblica. Cuando ven que hay una tormenta que amenaza a todo el barco y que esto no termina y no se acaba nunca. ¿Qué hacemos para apaciguar a los dioses? Entonces que cada uno le hable a su dios. ¿Te acuerdas lo que pasa en el barco ese? Que cada uno le hable a su dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se acaba la tormenta? Por Jonás. ¿Qué hay que hacer con Jonás? Hay que botarlo para apaciguar la tormenta. Y entonces así lo expulsan. Así lo expulsan. Hay que expulsar a Jonás para apaciguar la tormenta. Un esquema parecido. Parece que tenían estos aztecas allá en México. Había que ofrecerle sacrificios. Sacrificios a los dioses. Y los sacrificios eran ¿cómo? Sangre humana. Sacrificios de jóvenes. Los dioses se alimentan de sangre. Entonces hay que ofrecer sangre a los dioses. Fíjense cómo en algunos lugares de Colombia y otros sitios, la gente sigue pensando esto. Que hay que mostrarle sangre a Dios para convencerlo. Por eso en un municipio que se llama Santo Tomás, en el Atlántico, para Semana Santa existe la tradición pagana, no diga cristiana, pagana, de los flagelantes. Y la idea es que esta gente tiene que salir a la calle y darse y darse fuete. Usualmente son personas viciosas todo el año, infieles, adúlteros, alcohólicos. Pero luego cuando llega la Semana Santa salen con la cabeza cubierta y salen a reventarse la espalda en público dándose fuete hasta hacerse sangrar. Porque tiene que verse la sangre. ¿Ustedes recuerdan en la controversia entre Elías y los profetas de Baal? ¿Recuerdan cuál es la actitud de los profetas de Baal? ¿Qué hacían ellos? Se hacían cortadas. Se hacían cortadas. Los dioses tienen que ver sangre. ¿Por qué? Porque es la única manera de apaciguarlos. Solo se puede apaciguar a los dioses con sacrificios. Entonces en los aztecas mataban jóvenes, tanto hombres como mujeres. El procedimiento era brutal. La manera era acostar al joven. Esto lo hacían con muchachos y también con muchachas. Les destapaban el pecho. Les distensionaban los brazos. Y luego con un cuchillo, seguramente de piedra, le revientan el tórax. El costillar para sacarle el corazón. Y el corazón ensangrentado, todavía palpitando. Eso es lo que va a apaciguar a la serpiente. Es curioso ver cómo la mentalidad pagana sigue considerando normal la sangre. Normal la muerte. Si ustedes miran los argumentos de los abortistas que utilizan ese nombre tan ambiguo. Pro-choice. Estamos a favor de que la mujer pueda elegir. ¿Cuál mujer? Pues no la mujer abortada, ¿no? Porque la mujer abortada no la dejaron elegir. Esa la mataron. Pero la mujer que aborta le damos la elección de matar. Entonces ustedes miran los argumentos de los pro-choice. Y para ellos es evidente que habrá sangre. Es decir, si no tenemos buenas clínicas de aborto, tendremos malas clínicas, sucias clínicas de aborto. Pero siempre habrá aborto. Ellos parten de la base de que siempre habrá sangre. La frialdad de los que apoyan el aborto, cuando se habla, por ejemplo, de todos estos documentales que salieron en el año 2015. Fíjense, ¿cómo venden pedazos de fetos humanos? ¿Cómo de hecho contratan? Contratan en las clínicas de Planned Parenthood, la máquina de abortos más espantosa que tiene el mundo en este momento. Se llama Planned Parenthood. Es una empresa multimillonaria que funciona a base de sangre de feto humano. Y ellos funcionan así, con el contrato. Entonces hay que conseguir unos riñones pequeños de feto de unos seis meses. Entonces, ¿cómo se hace el aborto para que quede en buen estado el riñón que me encargaron y que voy a vender por 200 dólares, 300 dólares o lo que sea? Y esas personas miran eso como normal. Para ellos es, ¿abortos habrá? Entonces la única alternativa es, ¿perdemos esos tejidos o los aprovechamos? Fíjate la frialdad del paganismo. Entonces el verbo apaciguar es muy importante en la religiosidad natural. Porque la sangre es la manera de mantener el sistema funcionando. Y eso le parece natural a los que defienden esos sistemas. Llevamos entonces el verbo. ¿El primer verbo era cuál? Afianzarse. Eso es propio de la religiosidad natural. El segundo, negociar. El tercero, apaciguar. Luego vienen el comprender y el trascender, que son mucho más pacíficos. El comprender es una manera de afianzarse en el yo intelectual. Y el trascender es una manera de avanzar en el yo espiritual, podríamos decirlo. O sea que el afianzarse y el negociar, en realidad son los dos más importantes. Porque el mismo apaciguar es una forma de negociación. Entonces la religiosidad natural lo que más busca son estos dos verbos. ¿Cómo afirmo mi yo? ¿Cómo negocio con la divinidad? El afianzamiento y la negociación derivan en una palabra dramática cuando uno empieza a entender lo que está detrás de todo esto. Esa palabra es magia. La brujería, la magia, es exactamente esto. Es un buscar cómo puedo yo afianzar mi yo, conseguir yo mis metas, hacer lo que yo quiero. Salud, dinero, amor. Eso es lo que yo quiero. ¿Cómo hago para que esa muchacha de mis sueños, que no me da ni la hora, caiga completamente en mis brazos? ¿Cómo hago para conquistarla? ¿Cómo hago para dominarla? ¿Cómo hago para tener el poder? ¿Cómo hago para tener el dinero? Eso es lo propio del paganismo. ¿Cómo me afianzo yo? El afianzamiento de mi yo. Eso es lo más importante. Y para afianzar mi yo, negociar. Entonces de los cinco verbos, los dos más importantes son afianzarse y negociar. Porque si lo miras bien, el apaciguar es una forma de negociación. Y el comprender y el trascender en el fondo son afianzamientos del yo intelectual, del yo espiritual. Entonces la religiosidad natural, ¿qué es la religiosidad natural? Es el modo espontáneo de relacionarse el ser humano con la multiplicidad de voces de la realidad. Esa es la religiosidad natural. Y ese modo espontáneo de relacionarse, ¿por qué lo llamamos espontáneo? Porque ese es el modo que le sale al ser humano cuando no conoce otra cosa. ¿Qué es lo que busca? Afianzarse. ¿Y qué más busca? Negociar. Obviamente para afianzarse se da cuenta que tiene que dar algo. O sea, están relacionados estos dos verbos, el afianzarse y el negociar. ¿Esos dos verbos han desaparecido ya de la humanidad? No. ¿Han desaparecido de la historia? No. ¿Dónde están presentes? En todas partes. Están presentes en muchísimas partes. El afianzarse y el negociar están presentes en muchísimas partes. Porque en efecto, si nosotros miramos el resurgimiento del paganismo, el resurgimiento de la magia, de la brujería, que es una consecuencia necesaria de la desaparición de la fe cristiana. Este pensador inglés tan recomendable por sus escritos, Gilbert, o sea Gilbert, Gilbert Chesterton, dice una cosa que es muy brillante, dice, se deja de creer en Dios y se empieza a creer en cualquier cosa. Porque el ser humano, si se aparta de la revelación del Dios que se le ha revelado, queda en manos de la simple religiosidad natural. Y la religiosidad natural en el fondo es la propia del paganismo. Entonces se deja de creer en Dios y resurge de inmediato satanismo, resurge la superstición, los horóscopos, en todas sus versiones. Entonces, es impresionante el avance, por ejemplo, de la brujería, el avance del satanismo en muchas partes, también en nuestro país. Tristemente ayer los medios de comunicación, ayer los medios de comunicación, nos hablaban de lo que está sucediendo aquí en Colombia. Ya se inauguró un templo al diablo aquí en Colombia. Porque para eso sí corremos, para eso sí. Un país atrasado en tantas cosas, pero cuando se trata de alcanzar a los países desarrollados en su corrupción, para eso sí. Por eso las leyes de eutanasia que tiene Colombia son peores, dirán los otros, más avanzadas, que las leyes que tiene una Inglaterra, que las leyes que tiene una Francia. Colombia es un desastre, un desastre moral. No sucede más, no se detecta más en este momento, porque sigue habiendo un fondo, pero un fondo que está perdiéndose, que está disminuyendo, sigue habiendo un fondo, una raíz muy profunda de Iglesia Católica. De manera que las puertas están, las puertas de la eutanasia, las puertas del satanismo, están abiertas de par en par en Colombia. No suceden más tragedias, simplemente porque la gente no quiere despeñarse por ahí, pero la puerta ya está abierta. La situación de este país es lamentable, es vergonzosa, es triste, es muy triste. Y uno de nuestros deberes, si amamos a Colombia, supongo que en principio nosotros los colombianos, uno de los deberes nuestros es orar por conversión de este país, porque lo que estamos viendo es espantoso. Entonces ya entendemos la estructura del paganismo. A ver cómo la explicamos así bien resumido. La estructura del paganismo básicamente es que como el ser humano es frágil, ya lo explicábamos la vez pasada, como el ser humano busca apoyo, busca criterio y busca un señor, entonces ¿qué sucede? Sucede que ese ser humano, si no conoce otra cosa, lo que intenta es afianzarse, agrandar su yo, agrandar su inteligencia, agrandar su placer, eso es lo que quiere. Mira por ejemplo a los dioses griegos. ¿Qué son los dioses griegos? Son proyecciones de deseos de afianzamiento. Entonces por ejemplo, ¿qué era Ares? Ares conocido por los romanos como Marte, era el dios de la guerra. Es el ideal del guerrero que conjuga la potencia de la ira con la sagacidad de la astucia. Entonces Ares es la idealización, es una búsqueda de afianzamiento. Yo quisiera ser ese guerrero, yo quisiera tener esa fortaleza, esa audacia, yo quisiera tener esa capacidad de victoria. Y ese es Ares. Uno mira quién es Hephaestus. Hephaestus es el artesano. Hábil con todo, capaz de transformar la naturaleza, casi un demiurgo. Es capaz de transformar, es capaz de hacer todo tipo de cosas. Es el señor de la tecnología, diríamos hoy, ese es Hephaestus. O miremos por ejemplo a una Minerva. Esta Minerva, entonces es la diosa de la sensatez, de la sabiduría, encapsula una serie de virtudes bonitas. Las que encuentra uno, por ejemplo, por algo es femenina ella, las que encuentra uno con esa mujer que tiene grandes dones y talentos, pero sobre todo tiene gran capacidad, gran sabiduría para administrarlos. Otros en cambio piensan en otro modelo de mujer, la sensual. La mujer que es tan sensual que todas las mujeres quisieran ser como ella y todos los hombres quisieran estar con ella, eso se llama Afrodita. Entonces Afrodita es la condensación de la sensualidad. Si te das cuenta, cada uno de esos dioses y diosas, la misma situación teníamos aquí con los muiscas, lo mismo. O sea, no estamos distintos, el paganismo es igual en todas partes. Siempre es proyecciones, siempre es idealización, siempre es tomar lo que yo quisiera hacer. Por supuesto te das cuenta que esa es la misma estructura que muchos tienen con los deportistas, la misma estructura que tienen con equipos de fútbol, la misma estructura que tienen con cantantes, con actores, con actrices, es la misma estructura. De manera que detrás de la adoración al fútbol, detrás de esas escenas de muchachas que se desvanecen cuando por fin apareció One Direction, en persona, llegaron. Ese desvanecimiento, ¿qué es? Ese desvanecimiento es la idealización. Y el trabajo de los llamados managers, el trabajo de los empresarios, es tomar a un ser humano real y endiosarlo, volverle una diosa. Entonces toman a una persona que tiene una voz decente y la convierten en una diosa, no tanto por la voz, sino por la coreografía, por las caderas, por el cabello pintado, porque ahora habla en inglés y porque se llama Shakira. Ese es el papel de ellos, endiosar. Es decir, tomar los anhelos más profundos, los anhelos de los jóvenes, tomarlos, siempre el objetivo será la juventud. Eso se nota con los aztecas, siempre. Siempre el objetivo serán niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque las cadenas que caen en la juventud duran mucho tiempo. En cambio, las virtudes que se afianzan en la juventud también duran mucho tiempo. Entonces, el enemigo, por supuesto, quiere que pronto quedemos encadenados. Pronto. Porque cuanto más pronto la persona se vuelva adicta a la vanidad o a la pornografía, cuanto más pronto se vuelva adicta a la marihuana. Por eso la urgencia de legalizar, legalicen, legalicen la marihuana pronto. ¿Para qué? Para que en todo el mundo se repita lo que está pasando en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Edad a la que se está empezando a consumir marihuana en el estado de Colorado. Ocho años. Claro, si un niño desde los ocho años no concibe un rato de descanso y un rato de bienestar sin marihuana, ya lo tendrás para toda la vida en marihuana. Ese es el propósito. Entonces, el paganismo funciona así. El paganismo es puro afianzamiento del yo y el politeísmo es eso, puro afianzamiento del yo. Entonces, ¿en qué consiste la religión politeísta? Es una negociación perpetua. ¿Qué hay que hacer para asegurar que Roma persista? Que Roma sobreviva. ¿Qué hay que hacer? Eso pensaban en el imperio romano. Entonces, ellos pensaban que la ciudad de Roma estaba bajo la especial, la ciudad como tal de Roma estaba bajo la especial protección de una diosa, una diosa menor llamada Vesta. Y entonces, había que tener un templo para Vesta. Porque hay que negociar con Vesta. Hay que darle a Vesta el homenaje. Porque los homenajes, las honras, las alabanzas, pero sobre todo los sacrificios, son la manera de decirle a Vesta, eres muy importante para nosotros. Por consiguiente, cuida la ciudad. Nosotros te honramos y tú nos cuidas. Y surgió en cierto momento la idea de que el templo de Vesta tenía que ser cuidado por mujeres. Entonces, así surgieron las vírgenes Vestales. Las Vestales, eso se escribe con B corta, eran muchachas que hacían votos temporales de virginidad, usualmente hasta algo menos de los 30 años, con penas gravísimas si llegaban a romper ese voto de virginidad. Y estas Vestales estaban consagradas a la diosa Vesta. Por consiguiente, ellas eran como las responsables de conservar vivo el fuego de Vesta. Y detrás de eso, ellas eran las que cuidaban la ciudad de Roma. Pero fíjate la estructura, la concepción que tenían de castidad, ¿no? Que estas mujeres, durante los años de su juventud, donde seguramente son más sensibles, donde tienen más capacidad de disfrutar y de sentir, que ellas se guarden en castidad es visto como un sacrificio. Entonces, el sacrificio de no tener sexo, es el sacrificio que ellas le ofrecen a Vesta, junto con el sacrificio de cuidar el fuego de Vesta. Y ese sacrificio es ¿para qué? Para negociar, para que Roma siempre permanezca como capital del mundo. Porque Roma es eterna, decían esos antiguos habitantes del imperio. Entonces, fíjate que ese esquema, el esquema de cómo es afianzarse y negociar, ese es el esquema del paganismo. Y así funciona, así funciona todo. Y la gente siente que tiene que gastar en eso. Y la gente ahorra cantidades de menciales. Tengo que ir al concierto de no sé qué grupo, de no sé qué banda, de heavy metal. Y la entrada, pues yo no voy a estar en cualquier parte, porque ese grupo casi nunca aparece. Entonces, para tener un puesto decente en el concierto, 280 mil pesos, vale la bolita, para quedar en un buen puesto. Pues, yo soy joven, no tengo muchas entradas, pero me sacrifico y me sacrifico y me sacrifico. Ese es lo mismo, es negociar. Me sacrifico para llegar y darle culto a esa banda, a esa banda de rock, a esa banda metálica, hay que darle culto, porque ellos son mi ídolo. Y así se habla, de hecho, ¿no? Ídolos. Así se dice. Esa es la estructura del paganismo. Esa es la estructura de lo que aquí llamamos politeísmo. Pero esa no es la única posibilidad de religiosidad. Vamos a saltarnos la palabra que está debajo, que es la palabra ateísmo, y vamos a caer aquí en otra, que es el budismo. ¿Cuál es la estructura básica del budismo? ¿Qué es lo que quiere el budismo? El budismo tiene su punto de partida en el politeísmo. Gautama, después conocido como Buda, Buda quiere decir iluminado. Gautama, este es un joven, según las tradiciones de ellos, es un joven de buena posición social, que ha crecido dentro del hinduismo. El hinduismo es la religión politeísta por excelencia. Literalmente el hinduismo tiene cientos de miles de dioses. Tienen dioses de todo, de todo, de todo. Hasta de lo que no tienen hombres tienen dioses ellos. Entonces, el hinduismo es el politeísmo llevado casi a su exageración. Por eso, evangelizar en la India, que puede suceder a algunos de ustedes, es bastante engañoso. Porque, según le escuchaba yo a misioneros que han estado allá, misioneros irlandeses que han estado en la India, dicen, el problema no es que acepten tu lenguaje. De hecho, lo aceptan y de hecho les interesa. A ellos les interesan muchísimo los santos. La Virgen María les atrae muchísimo. Lo que se dice de Cristo les parece fascinante. Y serán amigos tuyos, y te tratarán con cariño, y te pedirán que les hables más de Cristo y de la Virgen. Y tú crees, ¡Wow! Voy bien a la evangelización. ¡No! En el momento en el que tú les digas, en el momento en el que tú introduzcas la palabra, solo, solo Jesús es hijo de Dios, ahí se acabó la amistad. Que tú digas que Jesús es hijo de Dios, ¡fascinante! Porque hay muchísimos hijos de Dios, hay muchísimos dioses, eso no les preocupa. Que la Virgen María tiene pureza, que es Virgen y Madre, que es santa, que es incorrupta, que está en los cielos. ¡Cuéntame más! ¡Cuéntame más! Les gusta oír historias. Pero que tú les digas, que solo Jesucristo es el hijo de ella, ¡ah no! Ya no. Ya que ella tiene un lugar único en la historia de salvación, eso ya no tiene sentido. Entonces, el hinduismo es el politeísmo elevado a una altísima potencia. En ese politeísmo, sin embargo, Gautama encuentra una falla, y es que ese politeísmo no resuelve un problema fundamental, que es el problema del sufrimiento. Por favor, para que tengamos claro por dónde van las distintas religiones, el budismo tiene como palabra fundamental sufrimiento. Y lo que busca el budismo fundamentalmente es acabar con el sufrimiento. Y se da cuenta que el hinduismo tradicional no resuelve el problema del sufrimiento. Entre otras cosas, por un análisis que tiene su finura, un análisis muy interesante de Gautama, el análisis es este, el origen del sufrimiento es el deseo. Es decir, que Buda no se está preocupando, el que hoy llamamos Buda, no se está preocupando en primer lugar. su primera preocupación es el sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de una ruina económica, el sufrimiento de una traición de un amigo. El primer sufrimiento, según el análisis de Gautama, el primer sufrimiento es el sufrimiento del deseo. El origen de todo sufrimiento está en el deseo. Luego, si desaparece el deseo, desaparece el sufrimiento. Como yo tengo un deseo muy grande, de ser dueño de un Ferrari y no me llega el bendito Ferrari, sufro. ¿Cuál es la solución? Que no desee el Ferrari. Dice una muchacha, mi gran deseo, mi más profundo deseo es casarme, tener una familia. De esas personas que como hemos comentado en otras oportunidades, dicen yo, yo tengo que casarme, yo me caso, me caso, me caso, porque me caso, así me muera de eso, me caso. Tiene un gran deseo de casarse. Ese deseo la hace sufrir. ¿Por qué? Porque alguien inventó esos terribles aparatos que se llaman relojes y otro inventó otros aparatos que se llaman calendarios y se mira el calendario y se mira el reloj. 28 años y se mira 28 años 29 años y nada. 30. Pasaron los 30 años y nada. Entonces viene el sufrimiento. Consejo de Gautama para esa muchacha. Deje de desear casarse. Cuando usted deja de desear casarse, deja de sufrir porque no está casada. Entonces, el budismo es una respuesta paradójica al afianzamiento del yo. Respuesta paradójica al afianzamiento del yo. Porque es un yo que se afianza precisamente en el momento en el que se anula. Entonces, el anular el yo hace que el yo no sufra. O sea, voy a mimar al yo mientras lo mato. Ese es el budismo. Mimar al yo mientras lo mato. Para que no sufra el yo, elimino al yo. Es algo así como la eutanasia de los sanos. Ese es el budismo. Otra manera de definir el budismo es una carrera hacia la nada. Por eso el budismo también es ateo. El budismo en realidad no cree en ningún dios. ¿El budismo qué es lo que busca? El budismo busca un estado de completa paz. Pero la paz la entiende como la ausencia radical de todo sufrimiento por la ausencia radical de todo deseo. Ese es el budismo. Por favor no cometan ustedes el error de Thomas Merton. Es conocido incluso algunas veces se habla elogiosamente de él. Es mala idea hablar elogiosamente de Thomas Merton. Los caminos que él abrió en general son caminos turbios. A ver, yo tengo que hablar abiertamente. ¿Para qué nos ponemos aquí con diplomacias y tonterías? Hay que hablar abiertamente. Yo sé que hay gente que me va a detestar por cosas como estas pero es que hay que hablar abiertamente. Thomas Merton no, no, no es buena idea. No es. Eso no es bueno. Los caminos que él abrió, los puentes que él quiso abrir, por ejemplo, con los monjes de otras culturas, monjes budistas sobre todo, son caminos turbios, caminos sucios que le han causado muchísimo daño a la iglesia. Yo no puedo recomendar de ninguna manera a Thomas Merton. Es posible que una persona muy afianzada en la fe y con un buen conocimiento de teología saque unas cuantas cosas valiosas que las hay en los escritos de Merton. Pero yo no voy a recomendar a un público, yo no voy a recomendar a Merton. Quizás alguien entrando con cuidado, buenos guantes, una máscara poderosa, antigas, puede entrar y sacar algunas cosas. Tal vez se puede, tal vez se puede encontrar. Pero créanme que yo no voy a recomendar a Merton, eso no se puede hacer. Porque entre otras cosas, este señor que estuvo en una búsqueda, este es un monje norteamericano, famoso por la trapa de Getsemaní, él volvió famosa la vida monástica en una cierta época de la historia del catolicismo en Estados Unidos. Eso reporta un cierto bien, pero es una persona muy, muy confusa, sobre todo una persona que confunde mucho. No, no, yo no voy a recomendar a ese señor. Pero este hombre, entre sus confusiones tiene esa. externamente, yo miro a un monje en su silencio, en su silencio profundo en su meditación y luego miro por ejemplo a una monja ante el sagrario, ante el santísimo y externamente yo digo que se parecen. Hay gente que le ha puesto electrodos en la cabeza para estudiar las ondas cerebrales de los monjes budistas y después de quitarle el velo le ponen también electrodos a la monjita. Con velo no funciona, pero le ponen aquí sus electrodos para estudiar también las ondas cerebrales. Y se ha descubierto y hay experimentos muy famosos en esto que las ondas cerebrales de una monja en profunda contemplación frente al santísimo y las ondas cerebrales del monje budista tal vez repitiendo aquella sílaba OM ese monje budista y la monja contemplativa frente al santísimo registran ondas cerebrales parecidas y de ahí vienen a venderlos la idea de que es más o menos lo mismo. Eso es absurdo porque eso es lo mismo que decir puesto que Jesús comía pescado y comía cordero y yo como cordero y como pescado yo soy como Jesús. No sea ridículo el hecho de que haya un parecido externo no implica que haya una similitud profunda entonces las ondas cerebrales no son la manera de encontrar la verdad entonces si le damos una dosis de marihuana a otro y tiene las mismas ondas cerebrales de la monja conclusión démosle marihuana a la monja eso no puede ser entonces volvamos al budismo el budismo se propone una sola cosa la desaparición del sufrimiento por la desaparición del deseo todos los ejercicios físicos psicológicos todos los ejercicios de meditación y todos los cambios de dieta y de estilo de vida tienen ese propósito ese es el ese es el estilo budista y como entra eso dentro de lo que estamos describiendo la religiosidad natural ya lo hemos dicho la manera como entra es el afianzamiento del yo por la supresión del yo o sea es mimar al yo mientras se le mata ese es el budismo ustedes ven lo terriblemente incompleto que es esto y sobre todo ven lo completamente incompatible que es con la fe cristiana pero hay mucha gente que está terriblemente confundida con esto sobre todo porque los medios de comunicación cuando utilizan la palabra meditación en un 98.74% de las veces se están refiriendo a la meditación budista entonces cuando ustedes vean que recomiendan por ejemplo en las empresas en algunas empresas hacen talleres y hacen retiros espirituales pero paganos esa es la situación que estamos viviendo en el mundo se hacen retiros espirituales paganos y en esos retiros espirituales se llevan a los gerentes y a los gerentísimos y se llevan a los secretarios de más alto nivel y se llevan a la gente que más o menos pesa al portero si lo dejan cuidando pero a la gente que tiene peso dentro de la empresa se la llevan a que aprenda a sacar su máximo potencial a que aprenda a programar su cerebro a que aprenda a meditar y la meditación que enseñan es la meditación budista bajo el nombre de meditación zen que siempre empieza por poner la mente en blanco porque el budismo siempre es una carrera hacia la nada siempre por favor esto que quede claro la gran diferencia entre la meditación cristiana y la meditación budista cual es que la meditación cristiana siempre tiene como punto de partida la palabra y siempre tiene como centro a Jesús ya lo dijo con claridad Santa Teresa Santa Teresa de Jesús este es el camino corto y seguro la meditación en la humanidad de Jesucristo dice Santa Teresa entonces la meditación cristiana de la que no habla nadie porque el 98.74% de lo que está hablando es de qué está hablando de meditación budista eso quiere decir que un 1% o menos de las ocasiones en que usted oiga la palabra meditación usted está oyendo la meditación que no es ese es el peligro y en esto hay comunidades religiosas enteras que se han ido a pique porque empiezan con ese tipo de cosas con esa clase de meditación y por supuesto si yo empiezo a hacer esa clase de meditación pues Cristo no importa porque lo que me trae bienestar es la nada lo que me trae bienestar son mis ondas cerebrales entonces lo único que importa es que yo alcance ese estado profundo de armonía en mi cerebro es una cosa fantástica es una cosa fantástica lo que es el cerebro humano o sea hasta lograr la armonía del cerebro eso es eso es algo impresionante yo cuando oigo de eso yo pienso lo mismo que cuando miro a un atleta ¿no? el récord de salto de eso que viene la persona corriendo y salta y pasa por encima de una vara ese récord está arriba de los dos metros o sea hay seres humanos pero ninguno de esos está aquí hay seres humanos que son capaces de venir corriendo saltar y pasar todo su cuerpo a más de dos metros de altura para mí eso es sorprendente o sea yo pienso mi cuerpo a dos metros bueno 40 centímetros entonces entonces cuando yo oigo lo del cerebro que hay gente que es capaz de poner es que imagínate que el cerebro el cerebro tiene tantos centros de actividad que la mayor parte de las veces cuando se mira a un cerebro humano en su actuar normal se parece muchísimo a una tormenta eléctrica eso salen relámpagos en una y otra parte ese es el cerebro y lograr que una persona de estas que un monje budista de estos logre poner tal armonía que prácticamente es como un haz de luz que recorre todo su cerebro en un sentido y luego en otro que todo su cerebro se logre armonizar a mí eso me causa admiración como me causa admiración que una persona pueda pasar todo su cuerpo a dos metros de altura pero yo no voy a adorar al que pasa su cuerpo a dos metros de altura a mí eso me parece una proeza pero no me parece una respuesta a la vida humana una cosa es una proeza y otra cosa es una respuesta a la vida humana que alguien logre hacer eso con su cerebro me parece interesante como hay gente que también hace cosas fantásticas con las manos quizás algunos de ustedes hayan visto videos de trucos que hacen con las cartas y las manos hay gente que es capaz de revolver un haz de cartas con una sola mano yo miro como lo hace me parece como irreal es decir es demasiada pericia hace dos días estaba viendo un video de guitarras microtonales de música turca los tonos que nosotros utilizamos en occidente dividen una octava en doce pues resulta que en civilizaciones como la civilización turca la gente divide los tonos la escala la octava la divide en más tonos y esto se llama música microtonal y entonces por ejemplo en Turquía no es inusual que lo que nosotros dividimos en dos semitonos ellos lo dividen en cuatro cuartos de tono eso significa que el oído de una persona turca que sepa de su música es capaz de distinguir una escala que va en veinticuatro escalones de un do al siguiente do eso es una educación fantástica del oído o sea el solo hecho de tener un oído así de fino a mi me admira y luego hay guitarras que están hechas para tocar ese tipo de música entonces yo veía esa guitarra eso parece sacado de una película de ciencia ficción y el tipo respectivo que es turco además el artista toca esa guitarra microtonal yo no podía creer lo que estaba viendo me parece admirable eso me resuelve la vida pues no no eso es una proeza eso es una proeza y el que quiera ver muchas proezas pero muchas pague lo que tiene que pagar y vaya al circo del sol eso sí que saben de proezas las cosas que logran son absolutamente fascinantes pero eso a mí no me resuelve la vida ese no es el propósito de la religión oye esto las proezas no son el propósito de la religión porque las proezas en el fondo son solo afianzamiento del yo eso es lo que son las proezas bueno es necesario que hablemos de otras religiones hablemos por ejemplo del caso del Shinto que es el Shinto es la religión más propia de Japón el Shinto como entra dentro de nuestro esquema mira la religión Shintoísta lo que hace es buscar es un camino para buscar y encontrar experiencias límite en todo tipo de situaciones incluso las más elementales es decir el ideal Shinto es como un despertar un elevar la capacidad perceptual un elevar la capacidad de conciencia como para sentirlo todo como para hacer que todo hable que todo me hable no es extraño que los japoneses tengan tanto capacidad de concentración eso es propio de su cultura una capacidad de concentración impresionante porque es encontrar es encontrar experiencias límites es decir encontrar el lenguaje de las cosas en lo más sencillo hay Shintoísmo en Cali hay Shintoísmo en Bogotá hay Shintoísmo en las tiendas de foto Japón en muchos otros lugares ustedes han visto un gatico que hace este movimiento ese es un lema de la religión Shinto el movimiento elemental de la patica del gatico lo que está indicando es la experiencia cotidiana más simple que es capaz de tener poder para recoger tu mente y darte una revelación o sea que el gatico de foto Japón es es un es un eco es una traslación o una prolongación de la religión Shinto entonces que es lo que busca el Shintoísmo el Shintoísmo lo que busca es percibir todo ese tipo de lenguaje todo ese tipo de armonía recuerdas las palabras que dijimos una de las palabras era armonía que tiene que ver con la interconexión entonces el Shintoísmo el Shintoísmo es una elevación de la conciencia para poder percibir en lugares cotidianos inesperados poder percibir lenguajes profundos que te llevan a la trascendencia es un modo de afianzamiento autoafianzamiento de la mente que hace que tu mente alcance unos niveles absolutamente impresionantes el estilo Shinto está representado bastante por las artes marciales en las artes marciales hay mucho del estilo Shinto pero muchísimo entonces yo vi un video en el que este señor famosísimo Bruce Lee el gran cultivador de las artes marciales está jugando ping pong con otra persona pero resulta que su adversario está jugando con una raqueta Bruce Lee juega ping pong utilizando unos chacos chaco es un tubo de madera una cadena y otro tubo de madera ¿tú te imaginas lo que es jugar ping pong con eso? o sea ¿cómo haces tú para acertar? imagínate el grado de concentración el grado de percepción que tienes que tener para golpear a la pelota de ping pong con un con un tubo de madera y seguir jugando y de hecho no solo juega sino que gana ese es el grado ese es el grado de concentración ese es el grado de conciencia al que conduce el estilo Shinto y eso es lo propio de la mentalidad japonesa para mí eso es lo mismo que ver a una persona que corre se levanta dos metros doce centímetros no toca no toca la barra ojo con eso porque si la toca se cae no toca la barra ¿cierto? eso implica que la persona no puede ser nalgona da la vuelta y cae ¿qué se logra con eso? una proeza ¿qué es el Shintoísmo? es un camino de proezas eso es el Shintoísmo es un camino de proezas pero ya ustedes en este momento ya saben que es un camino de proezas ¿qué es? afianzarse ¿te das cuenta cómo está en el mismo esquema? el estoicismo busca la racionalidad la palabra clave para el estoicismo es el logos es encontrar la verdad última de la vida en la misma línea del estoicismo va el rosacrucismo y va el gnosticismo estoy hablando aquí del estoicismo clásico el estoicismo clásico es buscar cuáles son las claves de la vida ese es el estoicismo ¿qué es lo que realmente funciona en la vida? ¿qué tengo que aprender para vivir? ese es el estoicismo entonces en el estoicismo de lo que se trata es de comprender ¿te acuerdas que ese fue uno de los verbos? dijimos que era afianzarse ¿se tiene ahí la lista? afianzarse negociar apaciguar comprender trascender el shintoísmo está entre trascender y la armonía y básicamente es una escuela de proezas mentales para sacar el máximo de tu potencial eso tiene un atractivo impresionante porque en el fondo estás adorando tu yo cada vez voy a hacer más cada vez voy a poder más cada vez voy a lograr más podría conversar un poco más sobre esto el estoicismo pero no debemos demorarnos tanto el estoicismo es un comprender es encontrar leyes leyes fundamentales de la vida es lograr que nada me sorprenda es lograr que nada me tome con la guardia abajo es lograr asignarle un sitio a todo incluyendo a la frustración al dolor a la muerte al suicidio a la traición nada me sorprende todo tiene su lugar todo está escrito en las leyes del universo y basta con conocerlas cuando uno llega a conocer las leyes del universo entonces ya no tiene sorpresas ya no tiene sufrimientos y puede lograr sus metas algunos de estos estoicos fueron personas que cultivaron virtudes muy interesantes el estoico más interesante para quien quiera profundizar en este tema es el emperador Marco Aurelio otro estoico muy famoso que tiene escritos muy interesantes es Seneca Seneca y Marco Aurelio son dos de los estoicos más famosos pero ellos no son creyentes ellos no tienen una fe en un Dios personal ellos lo que están encontrando son las leyes de la vida como se hace para vivir finalmente que es lo que se busca ahí afianzamiento y comprensión si ves como las palabras que dijimos las palabras propias del paganismo son para todo esto que Dios proteja mi vida pero el Islam está en el mismo esquema no se rían que esto es en serio ellos persiguen a las personas que dicen lo que yo acabo de decir porque yo estoy diciendo que el Islam es una forma de paganismo y para ellos esa es la peor de las blasfemias por eso le pido a Dios que proteja mi vida esto esto es una forma de afianzamiento a través de que ellos creen que el Corán es la versión completa ellos creen que el Corán es la comprensión definitiva de la vida o sea es como el estoicismo pero con una revelación con un libro revelado el estoicismo busca a través de la reflexión a través de la racionalidad las claves en cambio que es lo que busca el Islam el Islam busca eso mismo pero no en la reflexión racional sino en la revelación en un libro en el Corán pero es el mismo esquema y de nuevo se trata de la fortaleza y por eso se trata del afianzamiento y por eso el Islam tiene que imponerse o tú crees en lo que yo te digo o yo te mato o tú crees en lo que yo te digo o eres vasallo mío y me pagas altos impuestos o tú crees en lo que yo te digo o te quitas de mi lado porque yo te elimino porque la tierra tiene que ser para Alá y nosotros somos los de Alá es puro afianzamiento entonces ahí te vas dando cuenta como todas estas son variaciones del mismo esquema el ateísmo es otra idolatría el ateísmo es la idolatría del propio yo yo siempre les digo especialmente a las jóvenes porque en los tiempos de desorientación en los que vivimos en los tiempos de tanta confusión y relativismo en que estamos es muy fácil para una mujer encontrar atrayente a un hombre que tiene metas claras que sabe lo que quiere en la vida y que lucha por eso por razones antropológicas profundas que no vamos a mencionar ahora y por la característica de los tiempos frágiles débiles posmodernos confusos en que estamos muchas mujeres tienden a considerar atractivos a los hombres que tienen ideas radicales ideas fuertes les dan como un principio de seguridad pero yo trato de advertirles a las jóvenes que se enamoran de hombres ateos les digo el hombre que no tiene a Dios se cree Dios y ese es un peligro mortal entonces el ateo que es el ateo es el que considera que está después de todos es el que cree que ha superado a todos eso ya ha existido desde la antigüedad demócrito entre los griegos lucrecio entre los latinos ya eran ateos básicamente el mismo Gautama es un ateo Gautama Buda es un ateo realmente no le da importancia a toda esa parafernalia religiosa y a toda esa multitud a toda esa muchedumbre de dioses no le da ninguna importancia en el fondo Buda es un ateo o sea el ateísmo ha estado siempre y siempre se mira como una superación pero una superación que me pone a mí en una situación de comprensión y en una situación de afianzamiento y en una situación de trascendencia a su manera este es el esquema de las religiones no cristianas entonces en esas palabras yo creo que hay muchas pistas desde el politeísmo hasta el ateísmo pasando por estas otras expresiones realmente ahí está descrito ahí está descrito lo que buscan esas religiones y entonces nosotros ¿qué pasa con nosotros? pues es que lo nuestro lo nuestro viene de otra historia no viene de afianzamiento a ver por última vez la lista afianzamiento negociar apaciguar comprender trascender todos esos son verbos que tienen su centro en el yo humano yo que crezco yo que logro yo que hago proezas en este momento me voy a concentrar me concentraré tanto que haré estallar este vaso entonces puedo concentrarme puedo lograrlo mi mente lo puede lograr es impresionante como todo el paganismo es así hoy hay jóvenes que están fascinados con la idea de una cosa que se llama sexo tántrico y entonces como encontrar nuevas experiencias más intensas más fuertes puro afianzamiento la exaltación de la sexualidad es puro afianzamiento puro afianzamiento y entonces ¿qué es el cristianismo? el cristianismo no es ninguna de estas no es la búsqueda del afianzamiento del yo sino la proclamación de la gloria divina no es negociación sino expresión de gracia no es apaciguar sino es donación de paz porque la paz es un don no es comprender sino recibir luz del espíritu y no es trascender sino ser habitado por la trinidad no somos esto esto lo conocemos esto se nos pega esto nos persigue esto a veces se mete y se confunde con nuestra fe pero no somos esto le repito esa serie le repito esa serie que es importante lo nuestro lo nuestro dijimos el primer verbo ¿cuál era? afianzar lo nuestro no es afianzar nuestro yo sino proclamar la gloria de Dios para quienes amen el Padre Nuestro ustedes verán que la oración del Padre Nuestro es la respuesta a todo esto entonces lo nuestro no es afianzar sino proclamar la gloria de Dios lo nuestro no es negociar sino acoger la gracia divina lo nuestro no es apaciguar a Dios sino recibir el don de su paz lo nuestro no es comprender sino recibir la luz y la revelación que Él nos da sabiendo que nunca acabaremos de comprender ¿te acuerdas que dice el Evangelio de Juan os conduciré a la verdad completa? ¿te acuerdas o no te acuerdas? nadie se acuerda Dios mío ¿dónde vine yo a parar? Jesús dijo en el Evangelio de Juan el Espíritu Santo conducirá a la verdad completa ¿qué quiere decir eso? quiere decir que nunca terminaré de comprender que nunca tengo el mapa completo que Dios siempre me rebasa que es muchísimo más grande dice Santo Tomás de Aquino a Dios solo lo puede comprender Dios de Dios es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos sabemos más lo que no es que lo que es esas son frases de una de las mentes más brillantes de toda la historia de la humanidad Santo Tomás de Aquino entonces lo nuestro no es comprender o sea así comprendemos pero no idolatramos la comprensión y lo nuestro no es ¿cuál era la última? trascender lo nuestro no es nuestra búsqueda de una especie de novedad en el espíritu lo nuestro es la inhabitación de la Trinidad por la gracia de Pentecostés nosotros no somos esto lo propio nuestro es otra cosa en nuestra siguiente sesión comentaremos las historias de estos tres esas historias siguen pendientes hay que hablar más de Abraham y de Moisés y de los discípulos de Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como el discípulo ahora y siempre como los hijos de los siglos Amén